Visión 6 continúa investigando la trama oscura de UGT y hoy les vamos a ofrecer más datos para desenmascarar a Carlos Pedrosa. Como saben, es secretario de UGT en la región, empresario y marido de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Sus empresas están beneficiando de subvenciones para impartir cursos de formación y Pedrosa lo está haciendo a través de su amigo José María Rubio y su empresa Mantia Innovación. Tenemos más pruebas aquí. Esta empresa habría solicitado en 2018 ayudas que ascienden a 270.000 euros, dinero para cursos sobre actividades de tiempo libre, labores de vigilancia, sistemas microinformáticos, docencia de la formación profesional, atención sanitaria, mediación comunitaria y transporte sanitario, como ven, de muy diversos ámbitos. Les vamos a explicar cómo llegarían estas ayudas del Estado y de la Junta UGT para impartir cursos de formación y cómo se beneficia este trío sindical. Carlos Pedrosa está acompañado por Higinia García, política sindical, y Alberto Sánchez, secretario de Administración y Formación. UGT recibía en su día las subvenciones a través de la Fundación Iniciativas de Futuro Castilla-La Mancha. José María Rubio Valero era el director general. Carlos Pedrosa se topó con un problema bien gordo, por lo que no podría percibir más ayudas. La nueva regulación del sistema de formación profesional para el empleo a través del Real Decreto 4-2015 de marzo. Esta nueva regulación aportaba dos novedades. Los interlocutores sociales dejaban de participar en la gestión de los fondos, es decir, no sería posible recibir subvenciones a través de una fundación. Y en segundo lugar se introduce la concurrencia abierta de los proveedores de la formación, por lo que pueden optar a las ayudas más empresas. Recuerdan a Higinia García y Alberto Sánchez, pues estos dos sindicalistas de UGT junto a Carlos Pedrosa, para continuar viviendo de las ayudas, crean dos empresas, Educable, Innovación y Desarrollo, para impartir cursos de formación, e Intercastiman, para suministrarle material para esa formación. José María Rubio Valero, recuerden, quien fuera director general de la Fundación Iniciativas de Futuro, crea otra empresa de formación, Mantia Innovación. Está de administrador junto a su hijo, Eden Rubio, y su mano derecha, Sergio Nieves. A su hijo parece ser que se le queda pequeña la región y expande su negocio a Andalucía con otra empresa de consultoría y formación. Estas maniobras oscuras están siendo consentidas por Emiliano García Paje. Parece ser que está tapando este asunto como los mil millones de contratos públicos sin justificar, como se ha publicado en medios nacionales. UGT ha demostrado ser el mayor nido de corrupción y corruptos que ha dado la región, capitaneado por Carlos Pedrosa con la complicidad de su mujer, Aurelia Sánchez. Aurelia Sánchez. Aurelia Sánchez. Aurelia Sánchez. Aurelia Sánchez. Aurelia Sánchez. Aurelia Sánchez.